Y es en esta toma de protesta de Luis Donato Coloso Riojas como presidente municipal de Monterrey que acudió el gobernador Jaime Rodríguez Calderón deseándole éxito a este nuevo ayuntamiento y los invitó a trabajar en unidad por el bien de la capital del estado. Sé que has nombrado un equipo capaz que va a trabajar siempre con tu liderazgo. Sé que el Cabildo, a donde veo muchas personas, algunas las conozco, otras no, pero es una conjugación de experiencias, de talentos que podrán ayudarle mucho a Luis Donato para que pueda lograr lo que se ha imaginado para esta ciudad. Si ustedes trabajan en conjunto, como él lo llama, juntos, todos, unidos, podrán lograr ese propósito. Sé que vas a tener en Samuel un apoyo total, Luis Donato, son amigos de tiempo atrás, compañeros políticamente hablando.